Ahora nos encontramos en la zona sur del estado de Sinaloa, particularmente en la región de El Quélite, para presentarles a ustedes un importante trabajo de validación sobre pastizales para uso pecuario. Se están probando cuatro materiales específicamente de bufel, que pueden ser una muy buena alternativa para estas zonas de baja precipitación pluvial y también con terrenos irregulares y mala calidad de suelos. Así es que esté muy pendiente porque de aquí habrán de salir materiales que sean dignos para reproducirse en otras zonas. Para fortalecer la producción de alimento para ganado bovino, en el sur del estado de Sinaloa se están validando cuatro variedades de zacate bufel aptos para condiciones de lomeríos y baja precipitación pluvial. Se busca identificar los pastos que resulten más funcionales en rendimientos y en calidad nutritiva. En razón de que muchos de los pastizales que fueron inducidos para la ganadería del sur del estado de Sinaloa dejaron de ser viables por causa de la escasez de lluvias, ahora se están probando zacates con mayor resistencia a sequía, pero que ayuden a aumentar la productividad pecuaria. La investigación se está desarrollando en la comunidad de El Amole, Sindicatura de El Kelite, municipio de Mazatlán, y consta del establecimiento de cuatro lotes de plantaciones de zacate bufel de las variedades Formidable, Pecos, Laredo y Nueces, y un cultivo testigo de Zacate, Pretoria 90. El trabajo de validación se hace sobre lomas y laderas en terrenos contiguos al río Kelite, bajo las condiciones naturales y extremas en que subsisten la mayoría de los ganaderos de la región. Estos pastos perennes de bufel son praderas que tenemos muchos antecedentes realmente de investigación para zonas de temporal, pero los materiales que hoy son motivos de validación son variedades nuevas introducidas aquí en la zona, y que su impacto puede ser realmente desarrollado para conservar los suelos marginales como en los que estamos, suelos dependientes con más de 3 a 5% dependientes, suelos muy delgados, donde la capa del suelo está menor de 30 centímetros, suelos con piedras, y que vemos que la cobertura de estos suelos marginales, la única forma de conservarlos es mantener praderas perennes con un buen manejo, y buen manejo quiere decir tener buena cobertura del pasto, dejar que los pastos realmente se asemillen, controlar realmente los arbustos, y para que el pasto siga siendo dominante en el área que lo hemos establecido. Muchos ganaderos de la región de Mazatlán están dejando de usar sus tierras para cultivo de granos ante la erosión del suelo, pero también los pastos inducidos ya no responden con igual producción por causa de las lluvias erráticas. Antiguamente también hemos sembrado lo que es sorbo y maíz, pero ya no estaba produciendo, estaba muy erosionada la tierra, entonces pues preguntando, llegamos a INIFAP y nos han estado apoyando ahí ellos con pláticas, y últimamente nos han apoyado con recursos para establecer praderas. Ya tenemos años con praderas, la última vez sembramos llanero, pero por problemas de agua, de sequía, que nos cayó menos precipitación en los últimos años, desapareció el llanero, o sea, nos fue desapareciendo, y pues buscamos otras opciones, y ahorita estamos, hemos establecido, tenemos dos años, tres años ya con, primero una pradera, y esta fue el año pasado, con, con bufel formidable, empezamos con, tenemos una pradera que vamos a ver un rato más con bufel formidable, y aquí este, se estableció una parcela demostrativa, con apoyo de INIFAP, Fundación Produce, tenemos cuatro pastos, cuatro variedades de pastos de bufel, que es la formidable aquí, tenemos formidable, tenemos una precoz, otro laredo, y otra nueces. La inducción de nuevas variedades de zacate bufel, en la zona sur de Sinaloa, pudiera diversificar el mapa de cultivos para uso pecuario, estos nuevos materiales, pudieran ofrecer mejor comportamiento, que el zacate bufel americano, más conocido, a raíz de eso, se están buscando, nuevos genotipos de pastos, con potencial, de adaptabilidad, de desarrollo, a esta condición de lluvia, cada vez, más escasa, entonces, la información que se obtenga aquí, con este proyecto, que es apoyado por, económicamente, por Fundación Produce Sinaloa, y desarrollado por el INIFAP, zona sur de Sinaloa, se estaría en condiciones, de tener información, de cuál es la variedad, con mejores características, en cuanto a adaptabilidad, y en cuanto a calidad, de forraje, para recomendarla, que se pueda establecer, en condiciones, de lomerío, y en condiciones, de precipitación, por abajo, de los 500 milímetros, de lluvia, de lluvia anual, entonces, esta parcela, va a ser, muy importante, la información, que se obtenga, para poder, transferir, la tecnología, a ganaderos, del sur, y del estado de Sinaloa, con condiciones, de suelo, y de precipitación, similares. Con dos años consecutivos, de investigación, se ha conocido, de manera anticipada, el comportamiento, de los pastizales, todos ofrecieron, el mismo rendimiento, de producción, de materia seca, sin embargo, de esta validación, se descarta, la variedad, de búfel nueces, que en esta región, es susceptible, de enfermedades. De los cuatro materiales, validados, el genotipo, conocido como nueces, es el que hemos observado, como de menor, este, adaptación, para esta zona, aquí de temporal, porque su rendimiento, ha sido menor, que las otras variedades, y también, hemos observado, que alcanza, menor altura, y sobre todo, que se ha, enfermado, su follaje, o sea, aparece, una enfermedad, conocida como roya, sobre todo, cuando estamos en verano, y que tenemos, este, que está lloviendo, aquí, en la región. A pesar de periodos, prolongados de sequía, de hasta nueve meses, los pastizales evaluados, han mostrado, persistencia, en cuanto, a mejor calidad nutritiva, de forraje, se confirma, que lleva ventajas, la variedad de búfel, formidable, pues al inicio, de la floración, ofreció, un 10% de proteína cruda, y un 50% de digestibilidad, comparado, con el búfel común, la variedad formidable, resulta mejor. De los cuatro materiales, se puede anticipar, que la variedad de búfel, nueces, no es apto, para la región sur, de Sinaloa, por tanto, queda anticipadamente, descartada. En contraste, los otros seis materiales, se muestran muy promisorios, o sea, el aredo, formidable, y pecos, han mostrado, muy buen comportamiento, en estos dos años, de prueba, y por lo tanto, se considera, que puede ser, otras alternativas, junto, con el pasto, conocido como pretoria, que lo tenemos, realmente, referenciado, para muchas zonas, de temporal, desde 400, hasta 800 milímetros, y por lo tanto, también lo tenemos aquí, como testigo, en esta parcela, de validación, para, observar, su comportamiento, ese, lo tenemos allá, al fondo, y este, también, es motivo, también, de estudio, paralelo, a las variedades, de Bufel, la búsqueda, de nuevo material, genético, para el establecimiento, de pastizales, responde, a intereses, específicos, de ganaderos, del sur, de Sinaloa, en la medida, que estos materiales, se arraiguen, en la región, vuelven, a revitalizar, la mejor, cuenca ganadera, del estado, es, una respuesta, científica, que puede ayudar, a aligerar, el problema, de la venta, de ganado, por falta, de alimentación, es una investigación, científica, hecha a la medida, y a la necesidad, de los ganaderos, de Sinaloa, y, 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 Gracias por ver el video.